Ahora, en muy lunes, Pablo Winokur explica y analiza la actualidad del país. Por primera vez Cristina Kirchner perdió una elección. Por primera vez perdió una elección. Sí, me vas a decir, ya había perdido en 2017, sí, es verdad. Pero por primera vez pierde adentro del peronismo. Cristina quiere ser presidenta del PJ, quería ser presidenta por aclamación. Y eso no pasó. Va a haber elecciones internas, probablemente Cristina gane por paliza esas elecciones internas, pero aún ganando Cristina ya perdió. Porque por primera vez un grupo de dirigentes le dice, tu dedo no alcanza. No vas a imponer 100% las condiciones hacia adentro del partido. Es una pelea rara. En general cuando se dan este tipo de internas, siempre hay una disputa por el poder, pero siempre hay una disputa conceptual atrás. Que tiene que ver con hacia dónde quieren llevar un partido, un país, una coalición, un determinado grupo de dirigentes. En este caso es una interna rarísima. Porque la interna se da, si se quiere, entre Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, uno de los más críticos del gobierno de Milley, la propia Cristina, obviamente hipercrítica, y en el medio un Axel Kicillof que cuesta mucho encontrar diferencias conceptuales entre Kicillof y Cristina. Es decir, es una lucha por ver quién es el líder de la oposición. Si la mamá o el hijo político. En el caso de Kicillof. Por primera vez, alguien se animó a desafiarla. Y de aquel deseo de ser la candidata ungida y aclamada por todos para presidir el principal partido de la oposición, entramos en un nubarrón donde aparece una interna que nadie sabe si se va a poder hacer, porque hay que ver si alcanza la logística, la plata, las urnas para poder llevarla adelante. Pero aparece por primera vez un cuestionamiento del liderazgo. Que no lo hacen solamente Quintela o Kicillof, porque la mitad o una buena parte de los intendentes del conurbano bonaerense no la están apoyando, porque los gobernadores no se proclamaron a viva voz a favor de su candidatura, porque aparecen muchos dirigentes que todavía siguen en silencio ni hablar de la CGT. La candidatura de Cristina tuvo una adhesión bastante bajita. Tan bajita fue que en las últimas horas tuvieron que salir a presionar al gobernador Kicillof de que se expidiera, que dijera Cristina tiene que ser la candidata. Y eso no pasó, pasaban las horas y eso no pasaba. Hasta que Kicillof salió a hablar y dijo primero esto. La única pelea que me interesa es la pelea contra las políticas de mi ley. Claro, por si no quedaba claro de que estaba hablando de la interna peronista, que no le interesaba a él, bueno, dio otra frase muy sugestiva. Los días más felices siempre fueron peronistas, los mejores días siempre fueron con Cristina, y los días mejores que se vienen tienen que estar en el futuro. Claro, ¿qué está diciendo? Cristina es el pasado, hay que mirar al futuro, hay que mirar para adelante. ¿Quién es el futuro? Yo, el único gobernador o el gobernador más fuerte peronista que hay en el país. Lo que siguió a eso, a esta declaración de Kicillof enterrando a Cristina, y perdón por la metáfora de mi ley, lo que siguió fue la típica que hace el kirchnerismo. Primero apareció un off en que Cristina decía, los Poncio Pilato en el peronismo no van más, ni los Poncio Pilatos ni los Judas. Una frase elíptica que pronunció delante de dirigentes del sindicalismo y otros espacios dentro del peronismo. No quedaba del todo claro si se refería específicamente a Kicillof, si era Quintela o era a los diputados y senadores que terminan votando circunstancialmente con el gobierno. Como a muchos no nos quedaba claro, salió la trupe del kirchnerismo a aclararlo. Por ejemplo, el inefable Parrilli. Después de todo el apoyo que le dimos, después de lo que significó Cristina Kirchner en su carrera política, en la gobernación, en el Ministerio de Economía, no se haya pronunciado por la candidatura, o la, sí, la candidatura a presidenta del Partido Justicialista de Cristina Kirchner, ¿no? La verdad que nos llama mucho la atención y eso tiene que ver con actitudes, este, bueno, que recuerdan a situaciones o a hechos pasados como el de Poncio Pilatos, ¿no? El kirchnerismo más duro, más cercano a Cristina, atacando duramente y a cielo abierto al principal gobernador que tiene el peronismo y al kirchnerismo en la Argentina. Y hoy, quizás, uno de los principales líderes de la oposición. Suena por lo menos raro. Es raro. Lo que vimos en los últimos días fue la encarnación más cruda y descarnada de algo que viene haciendo el kirchnerismo por lo menos hace 15 años. La lucha, la que se ve, la que se ve en carne viva, no es una lucha ideológica, sino por alcanzar espacios de poder y cargos, a pesar de los sucesivos fracasos. Podemos contar la... Repasar la historia. 2011, gana a Cristina con la sombra del fallecimiento de Néstor Kirchner. Después de eso, perdió siempre. 2013, perdió con su espacio fracturado. 2015, perdió después de haber boicoteado la campaña de Scioli, poniéndole a un tipo como Zannini como vicepresidente. 2017, perdió siendo ella candidata y bloqueó cualquier renovación en el peronismo. 2019, quizás su único éxito, simular un paso al costado para poner a Alberto Fernández siendo ella vicepresidenta, pero siempre con ella en la sombra. Claro, Alberto Fernández ganó la presidencia, pero armó una coalición que era un gigante con pie de barro, que no tenía ninguna posibilidad de gestionar en la práctica, y siempre con la sombra de Cristina. Y puso al frente de un país, Alberto Fernández, un tipo que ella sabía, y lo sabía muy bien, que no estaba 100% preparado para ese cargo. Por eso siempre le desconfió, y por eso lo puso. 2021, perdió su estrategia, aunque le echó la culpa a Alberto. Y 2023, perdió, como sabemos, contra Javier Milei, en una estrategia que también siempre fue errática. Denominador común de todas estas derrotas, los candidatos los puso siempre a dedo, nunca aceptó compartir nada del poder, nunca armó reglas de juego clara cuando gobernó en coaliciones, siempre se encargó de esmerilar a sus aliados con jugaditas chicas, con algunas operaciones muy cortitas. Podemos discutir si Cristina Kirchner fue una buena o una mala presidenta. Podemos estar horas discutiendo eso. Lo que está claro es que, como líder política, es una coleccionista de fracasos. Les guste o no les guste a los kirchneristas. Ahora hay gente de su riñón que está pidiendo una renovación. Y aparece otra vez ella como una traba para la renovación. Porque hay algo que hay que tener en cuenta. El año que viene va a haber elecciones y se va a plebiscitar un gobierno que está diciendo y que propone, propuso y propone a futuro la destrucción total del Estado. Y la pregunta es si la oposición va a poder tener o va a poder armar algo para limitar el poder de ese presidente que propone la destrucción del Estado. Y parecería ser que Cristina Kirchner, para muchos espacios, es un límite que no pueden cruzar. La pregunta es, con Cristina en el centro de la escena, ¿quién gana? ¿Gana el peronismo o gana mi ley? ¿Gana el kirchnerismo o gana mi ley? ¿No será que estas actitudes de Cristina terminan siendo totalmente funcionales a este gobierno que viene a destruir el Estado? Preguntas. 89.9